Hola a todos, aquí el Juyboy Y el día de hoy se estarán preguntando de que por qué estoy en mi canal aquí con el fondo de usuario de Bueno, he estado con mi fondo de usuario de Mia My Friends Así es, tengo perro Marrona, una Un perro hembra, marrona, así es He hecho un poquito de información sobre NASA Bueno, aquí con mi fondo de usuario de Mia My Friends, el piloto Porque vamos a reaccionar mis videos antiguos O sea, aquí se llama Juyboy, pero en vez de salir de todo mi canal Uy, les dije Es que, porque pues, no sé, ya saben Ok, vamos a entrar a mi canal Y vamos a reaccionar los videos que he hecho desde que era No sé, antes de que, antes de que sea youtuber No sé, a ver Aquí, aquí está Aquí podrás ver todos los videos que hice Aquí no creo que tengan muchos Pero bueno, aquí Vamos a reaccionar desde este video Aquí con mis Bueno, desde este video Porque esto es short Con short de contar Hasta El primer episodio del show de Cartoon Cat Así es Un poquito cortito, pero bueno Vamos a ver Vamos a comenzar con mi agüita Y mi baby Yoda animándome Bueno, vamos a ver El primer video Mis dos nuevos peluches Mi Sony gordito Y mi Mi, mi, mi Vípera Y ya Eso fue todo O sea, no más ¿Por qué? Un video de cinco segundos Estos videos no los vamos a reaccionar Me da un poquito de vergüenza decir Ok, vamos a ver Este video Mañana voy al parque de las leyendas y caritas felices Ah, es el de tres de agosto de dos mil veintiuno Sí, sí, sí Este, no sé Pero me emociona a la vez Nunca A mí te iba a decirles de que No Ey, Joaquín No spoiles el video Vamos a verlo Puedes spoilar cuando termine Era muy fan de ese De ese tipo ese Del pico ese Ah, sí Verdad Ay Se me acabó mi agua Bueno Y sí Soy fan de misa Y también de alechima Soy peruana Cuando termine este video Eh, no, no, no fui yo Ya Bueno Quería decirles de que En realidad Yo Yo ahí dije Que Iba a decirles Cómo me fue Pero yo nunca subí ese video Fue un lotis media Y este video Tres y cuarenta y seis No Mejor vamos a ver primero este Que me Que me da un buen espina Espina Oh Mis nuevo Nuevas imágenes Del piloto De Backyardigans Del dos mil veintiuno Del dos mil doble Amigo Ojalá hubiera puesto Falso Mejor, ¿no? Fake No sé Cada vez que haga Un lotis media Pues Diga fake O falso No sé Pero bueno Ahí quiero A ver Otra vez aquí Porque pues No sé Vine a tapar mi agua Pero no sé Si a ustedes les pasó Que Que una mosquita Se haga cajita En sus botellas Así igual Bueno No me pasaron a mí Pero Con la seguridad En un trapito Pongo en el En el El chup Ese No sé cómo se llama Pablo Hola Pablo Dos mil dos Y otro Pablo Pablo ¿Por qué? Se me equivoco Ahora el nombre ¿Por qué? En vez de decir Pablo Digo Digo Pablo No sé Pero me gusta Decirle eso A mí Cuando estaba Viendo un Deado Salió Este De las Imágenes Nuevas De las Imágenes Nuevas Ah Ya 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 El corazón De la El corazón De la selva La conocerán Por mis Episodios De Cartoon No Lo que pasaba Era de que Como uno Que No 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 Espoilees Por favor Por favor Ah No Porque Dibuje Tanto Bots Bonnie Amo Bots Bonnie Les enseño La otra Imágenes Estos son Bocetos Nuevos Los otros Son dos Y los otros Y estos son Cuatro De cuatro Ahora Quiero Te enseñarles La imagen De Mi Amo Y Si Ay Que bonito We Así Así Que bonito Bueno Se estarán Preguntando Por qué No Dibujaste A los Otros Bueno Es que El problema Es que La Rosara Ni Mese Es No Sé Ni Mese La Pablo El El Año Azul Así que Bonitos dibujos Así allá No sé si Mis dibujos Ahora son un poquito Feitos Pero No sé Un poquito Ay ¿Qué pasó? Ahí se buggeó Por favor Por favor Termina Termínate Oye Mi mano Se ve un poquito No sé si Es igual que esta Mi mamá Mi mamá Al fin Sí Al fin He mencionado He mencionado Algo Sobre mi mamá ¿Qué? 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 bueno pues aún no son aviones a clase de vídeo de calle de lo podría utilizar todos los días pero no sería un ofensivo con baby yoda y pensarán que no soy fan de ese personaje antes le quería enseñarles algo porque siempre cuando grababa mis videos tuve pijama puesta pero ahora no tengo polo bueno antes sí pero no ahora ya no creo en estas cosas que cual bueno que te dijo del tercer pilo que les enseñe a hacer es donde yo digo ahí está en la arena moderita ahí está el peluche de pablo si sólo ven una cosita azul es ese adiós sesamo no porque he retrasado los vídeos es que tal vez eso le me pase a eso me siempre me pasa a ver vamos a ver unos vídeos a ver déjame ver cuál esto mejor no lo reaccionamos porque es un poquito largo no sé box boni de peluche ah no voy a decir de cómo fueran los angry bits del apocalipsis zombie este este no es ni siquiera como un episodio beta no sé este es el vídeo que siempre se trababa mira siempre se hace así más o menos así más o menos así así a ver red se confundió a big bear a choc red se confundió a big bear a choc oye tu ave no sé choc mi nombre es big bear ah no 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 esto ya lo conozco o sea yo recuerdo que vi un vídeo de un animador de minecraft de cómo se llamaba sam no sé cómo se llamé que subió un vídeo de que bendy se confundió a de boris a foxy pues no sé a foxy a boris creo y en ese caso se confundió pensando que o sea que foxy que bendy piense piensa que foxy es boris y bueno algo así y decidí pasar masarme en ese vídeo por este que se ay no manches porque se me copio de otras cosas oh oh no manches los animanias no 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 estamos en eso ay choc no me puedes engañarme con alguien de color amarillo ay deja de llamarme choc maldito ave mi nombre es pot es potsy ah si se llama potsy se llama potsy no entendiste baby llora si ay vea tu no hablas choc choc look choc choc porque no lo soy maldita ave merff eres gracioso choc choc deja de llamarme choc me diviertes choc te voy a matar a pedacito si te voy a hacer un kfc Ah, KFC. Espera. ¿Qué? O sea, imagínate que un pollo se coma a su misma especie. No, no. Eso les mostraron en Pato Donald. Cuando se comen, se van a comer un pato frito. ¿Qué es eso? No, algo raro. No puede ser temblor. Ni siquiera nadie está saliendo. Es que hay cosas en mi casa que suenen raro. Y no sé que me asusta un poquito. ¡Ay, no! ¡Maldita ave! ¡Qué demonio! ¡Maldita ave! ¡Mario! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Maldita ave! ¡De... ¡De pepino! ¡Oh, sí! Yo también te dije que no me confundas con nadie, ¿no? ¡Pero eres Chuck! ¡No, soy Chuck! Gracias. Ahora sí, ya. Vamos con lo de otro. Por favor, que no me... Ahí está. A ver, vamos a ver. Que esta ya... No sé. No se lo voy a mostrar porque... Tengo otras cosas. Bueno, acá... Tengo preguntas muy raras. Y acá... Sonic ya no va a subir videos. Y es mentira. Mira, acá es un nuevo video. Desmintiendo. ¿Por qué no? Porque nadie me suscribía. Y esto. La historia cuando Andy... Perdió sus manos. Ah, esta es mi primera animación de flipaclip. Porque mira. Esta es mi primera animación de flipaclip. Vamos a ver. A ver. Eh... En fin. Ya, ya está. Es que no sabía un poquito sobre hacer un poco... Muchas animaciones. A ver, vamos a ponerle cámara lenta. Para que así lo vean muy bien. Cámara rápida, no cámara lenta. ¿Qué pasaría si se lo ponemos? A ver, no, no. Vamos a ver. Aparece como si... A ver. La historia de Andy viendo sus manos. Cuando un oso morado quería lanzarle la hacha. Oye, no. No, no. Eso no parece una hacha. Parece otra cosa. Y luego... Le arranca las manos. Y ahí se pone a gritar. Y fin. Ah, no sé. Si le ponemos cámara rápida, ¿qué pasaría? A ver. ¿Qué pasaría? A ver. Vamos a ver. ¿Eh? ¿Qué le pasa al video? Ahí está. ¡Ah! ¡Ay, no! No puedo. No, ya no puedo. ¡Ay! No, no te lo ves. Es que no estoy. ¿Por qué se empieza a trazar? Dios. Ah, ah, ah. Hasta acá. Hasta acá. A ver. Vamos a ver. ¿Cuáles cosas podremos ver? Eh... Eh... Vamos a ver. Este. Este. Pintando a Witty. Frida y Night Funkin. ¡Ah! Ya lo recuerdo. No entiendo por qué lo recuerdo así. Chicos. Estoy pintando a Witty. ¿Por qué digo Witty? O sea, es Witty. No Witty. Mmm. A ver. A ver. ¿Cómo se dice? Ay. No puede ser, Juan. No. Ya caíte. Ahí ya. Ah, sí. No va a ser un poquito la voz de Pico. Pero bueno. Ay, Baby Yoda. ¿Por qué te dormiste? No es hora de dormir. Es hora de despertar. Bueno, ya quédate. Te vas a quedar así para mañana. A ver. Trailer, teaser. Desicier Mouse. Dos películas. Dos mil veintidós. Febrero doce. No. Nunca salió. No, vamos a ver esto. Esto tampoco. ¿Y esto? Spinel versión Flegle. Flegle. Fligo. A ver. Ah, no. Yo. Ah. Yo recuerdo que quería hacer fanars así. Pero no me salió. Porque no sé. Eh. ¿Y esto qué es? Es. Willy Wanderlán Berrosión. Eh. Trebojen de eso. Ah, sí. Ah, eh. Oh, sí. Yo lo quería como Chinken. Y el caballero ese. Lo quería como Cartoon Cat. Y el. 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 Goose. Lo quería como. Como. Cartoon Dog. Eh. Ahí sí lo ves. No te creas que sea. Que es el mismo. Y la. Si. Siren. Lo quiero como. Cartoon Mouse. Y a la. Cami. La niña peluche. Cartoon Negra de Orangie. A ti como. Como. Custerman. Custerman. Y a Willy como. Custerman. 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 Y a Willy como. Y a Otsi. Digo. A Atito como. Como. Custerman. Custerman. Hay. Hay. Te equivocaste de video. Jefe. No, no, es que a las veces me equivoco De video ¡Es mi Neverzone Doki! ¡Uy! ¡Sí! 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 A ver Oh no, manches, ¿por qué hago esto? Y esto Ver, diré, viendo Doki's Ah, quería decirles Que esto es mentira Lo grabé en el día Uy, qué rima Así que ni se crean, algo un poquito de mentiras A ver Ay, no sé qué es esto Pero vamos a la parte 2 Y eso nada más En serio, cuántas cosas hay Ok, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver este Que me parece un poquito raro A ver Papá, ¿puedo tener novio? Claro que sí No, 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 te equivoco Te equivoco, te equivoco Hace de video ¿Puedo tener novio? 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 Puedes verlo o puedes dar tu opinión Huggy Wuggy El glitch atrapó a Huggy Wuggy A Kissy Missy y a Bron ¿Qué está pasando aquí? Ya Peppa Pig No manches ¿Rico? Que rico es Es comer una papa Yo era fan de Tooth's Night A Press Verse Hice como A Press Verse Trailer Oficial 2021 Es Trailer Oficial Para Playstation 5 Mejor lo hubieras hecho para Xbox Es mejor Para mi Dos Nights of Red Dos Nights of Red La mejor trailer No, no, no Poquito No entiendo ¿Por qué? Ay, madre ¿Por qué siempre se atrapa? ¿Por qué siempre mis videos Se alejan de mí? ¿Acaso no me quieren videos? Yo soy su jefe En el que los creo Bueno, ya avanzamos Esta parte Ah, no Que era un video Hola, soy Huggy Wuggy Ay, no va a ayudar Ah Eh, yo que Yo, mira Se supone que este es Huggy Este es mi Este es el lanzaguisante Red Bonnie Y este no sé quién sea Skid De Skidipum No sé No quiero ver más videos Oh my god Félix El gato Mod Apúrate Ahí está Ay, qué bacán es el mod Ay, qué es esto Cómo eran antes Happy Tree Friends Que, qué, qué es esto Por Dios No entiendo qué es Pero esto Ah, cuando a mí me Me dicen Desinstalan el Fortnite Cuando Huggy Me desinstalan el Fortnite Ay, no Pobrecito Escucha, Donald Vamos a desinstalarle El Fortnite A mí Ay, Dios Este video La voy a ver muchas veces Hasta Navidad Y hasta Año Nuevo Pobrecito Ay, qué feo Oye Ay, a su madre Eso es más peor Que cuando alguien Te pega Con la chan Cuando Se come La comida De Flippy Ah A ver Cuando se come La comida De Flippy Ay, Dios Yo lo vi, Mickey ¿Por qué le pega? ¿Por qué le pega? Si ni siquiera hizo nada Dijo Yo no fui Ay, qué es esto Ay, me gusta esta canción Me gusta esta canción La voy a guardar Para la mañana Tres de la mañana Mi colección de FNF Que no era Final Fantasy Cállate A ver Episodio No Ah, yo recuerdo Que tenía series De acá Que las olvidé A ver ¿Qué es que hay acá? Mi mamá ¿Qué quieres para Navidad? Vamos a ver Un Baby Yoda Y un Huggy Y eso ¿Qué es? Ah, yo quería eso Nunca me dieron eso Mi mamá Que quieres para Ah, sí Sí, pensaba que no Acá está mi Baby Y ahora la Navidad Si no No, no Bueno, no Pues Puedes ver en mi video De mi regalo navideño De 2021 Que hice La tres de la mañana Es insimil A ver ¿Qué es esto? Por Dios Es Thomas El Set 17 No Bueno Me matan Me matan Por favor Me están Devorando Dios Ay, no manches Es el video más largo Que he visto En toda mi vida ¿Quién me ha hecho un video Que es muy largo? Nani Bueno, yo Ya que este es el video Será este video más largo De todos Vamos a ver Vamos a dejar unos videitos Estos, ¿no? Son El juego de Camelar ¿Y esto qué es? 5 de diciembre de 2021 Y esto, ¿no? Esto tampoco Oh, eh Mi dibujo de cuadradita Y circulito A ver ¿Cómo que te quiero? Eh Un poquito feíto La verdad Pero Bueno Es mi intento Es mi intento De hacer cuadradita Y circulito ¡Maldita! Cálmate, Jorge Solo está Solo, bueno No, no, calma No, no, no Bueno, solo está viendo un video ¿Y esto qué es? ¿Cómo hacer un peluche De cuadradita Y circulito? Peluche De cuadradito Ay, me gustaría Que la La casa La casa La S Un peluche Me gusta Ay, yo también Yo siempre quise un peluche De cuadradito Y circulito De verdad Yo siempre quise un peluche De cuadradito Y circulito ¿Y esto qué es? Este Diseños antiguos De cuadradito Diseños antiguos ¿Por qué dije diseños antiguos? Ah, sí Qué bonito Qué bonito Pero no No, no, no Católica Ah, católica A ver Curso, concurso Episodio 2 ¿Y cuándo se da el episodio 3? ¿Mañana? No era mañana ¿Y tu mamá llamó? Eh No No me he llamado No, no No me he llamado No, no No me he llamado No me he llamado Oh, qué bonito Es esto En serio Existe esta Bueno Oswald glitch Mi primer A ver A ver Déjame ver Ay, ay Qué feo Qué feo Oye Qué feo ¿Quién hizo esto? Ay, no Tom Jake Tom Y Jerry Glitcheados Ay, yo recuerdo esto No, no, no Mejor esto Tampoco Oh, qué tal esto Esto está mal A ver A ver Déjame ver Este Este Eh Qué 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 Vamos a ver Otra vez Achín Qué video Un poquito cortito Pero bueno 24 de diciembre Del 1938 Qué buen año Para hacer navidad Ay, 24 de diciembre La época De navidad ¿Y ustedes Ya decoraron Sus casas? No, no lo decoré Mira Es navidad Es navidad Ah, no Mejor este video No porque sería un poquito largo Esto tampoco Esto tampoco Esto tampoco Esto tampoco Porque Ninguno Oh, qué tal Qué tal este No se meta mal No Qué hago Prendiendo un Funko Pop En el agua Le dieron en el agua No entendí Ninguna papita No, vamos a eliminar Este video Eliminar Ya es allá Ya la terminé ¿Y qué hay? Qué copado Llegamos El episodio piloto Del show De Cartoon Cat Papaya Papaya Me gusta la papaya No, no, no No amo la papaya Pero me gusta ¿Qué es esto? Por Dios Son ir accionando A ver A ver A Cartoon Cat Qué ching Qué es esto A mí no me gusta El wey En serio Yo también puedo Hacer eso ¿Ya viste? También puedo hacerlo Bueno chicos Eso fue todo Un poquito Videos Que es que Muy largo Pero bueno Si quieren ver Más videos Así o no O no O sí 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 O no Denle like Por favor Hola Hugibugi Hola Kissimisi Que está Que está En términos Kissimisi Pablo Y bueno Me despido Así que Nos vemos Y Bye Ay por qué Tiene mi celular Tiene mi celular Tiene mi celular